De todas formas, nos da un poco de miedo esta sensación de optimismo generalizado que vemos todos que se puede ganar el Getafe, que a veces pasa, ¿no? Cuando vas tan lanzado, tan lanzado, que crees que ya va todo rodado por inercia, que llega el susto y el batacazo, ¿no? No hay quizá demasiada ilusión, aunque nunca está de más, pero no hay quizá demasiado sentimiento de que se va a ganar. Yo coincido un poco con Gaby lo que decía antes, que vamos a ver, al final el objetivo es que tienes que llegar a los 40 puntos y que de esta no hay otra. Es decir, lo que pasa es que estábamos tan mal, tan mal, tan mal, y con todo el ambiente que se había generado, etc., que a poco que hemos conseguido estos triunfos, digo a poco en el sentido de que la gente se ha enganchado otra vez, yo prefiero tener este ambiente que no el ir muy cauto pensando que a lo mejor... Bueno, ya te decía antes que ya sabes que estos grandes festines a veces no te sientan mal, ¿no? Hombre, lo que está claro es que desde que llegó Javi Clemente, en cuatro partidos el equipo ha pasado de estar a siete puntos de la permanencia y estará solo dos, ¿no? Y con un calendario terrorífico del Málaga, que ahora juega contra el Sporting el sábado, pero es que luego se enfrenta al Getafe, al Athletic de Bilbao y en la última jornada al Real Madrid, que todo parece que van a llegar... Que eso también perjudica al Valladolid porque se enfrenta al Barça, pero todo parece indicar que el Madrid se va a jugar la liga, o al menos va a llegar con opciones en la última jornada, ¿no? Entonces, quizá el Málaga es el equipo ahora mismo que vemos más accesible para cazar o veis por ahí alguno que lo tenga complicado. Yo lo tengo claro que hay que luchar contra el Málaga por el calendario que tiene, porque juega esta jornada en casa con el Sporting, si pincha esta jornada y gana el Real Valladolid, ya le iguala o le sobrepasa. Entonces, luego el Málaga tiene dos salidas seguidas, que una es Getafe y la otra creo que es Bilbao, que en teoría los dos se están jugando puesto de UEFA, puede sacar algún empate o tal, pero en teoría no debería de ganar. Última jornada, Real Madrid en casa. Si se están jugando la liga, no tiene nada que hacer. Si la liga está decidida, puede pasar lo que el año pasado contra Osasuna, que nadie contábamos que se iba a salvar, se había decidido la liga, ganó en el Noucán, ganó en su campo al Madrid y se salvó. Es que todo depende un poco de eso, de que el Barça siga adelante en la Champions, de que se mantenga la piquilla entre Madrid y Barça, aunque al Valladolid le beneficiaría que ya quedara sentenciada la competición liguera, porque seguro que esos tres puntos, como decía Gaby, frente a Osasuna el año pasado quedó claro lo que pasó, pero bueno, todo puede pasar. Y hay un partido clave, yo creo también, que tienen tanto el Valladolid como el Sporting, que es contra el Atlético de Madrid. Todo parece indicar, aunque ganó el Tenerife el otro día, llevaban 40 puntos y quizá le hacía falta ese último empujón, pero que si siguen en la UEFA frente al Liverpool, tienen la final de Copa frente al Sevilla, parece que la liga la están tirando un poco, quizá sea un partido clave. Es un poco la esperanza, que al final se dediquen los esfuerzos más a esas dos competiciones, que dejen un poco más para incluso hacer pruebas y contar con los que menos cuentan en este partido contra el Valladolid. Y sí, al final, pasa muchas veces. Nunca te puedes fiar de las últimas jornadas porque siempre hay sorpresas. Y lo que sí que es verdad también es que los equipos de abajo terminan haciendo muchos puntos, porque ahora estamos 32, 34, pero luego al final todo el mundo llega a 38, 39, 40, que ahí es donde está un poco el límite este año. Retomando lo que decía Gaby, entonces, Gaby ve al Málaga, ¿vosotros a quién veis de los que están por ahí que se les pueda acoger? Yo, vamos a ver, ahora mismo el Racing y el Sporting, el Sporting no creo yo que se vaya a meter, pero bueno, también en el año pasado nos faltaba un partido. Es una situación parecida a la del Valladolid del año pasado. Es que vamos a ver, yo creo que son tendencias negativas de los equipos, porque al Valladolid aquí le faltaban, no sé si eran 8 o 9 jornadas, y nos quedaba un partido, y todo el mundo decía, que el partido, imposible, tal, y empiezas a perder, a perder, a perder, a perder, ves que no llegas a ganar, que los demás empiezan a ganar. Y con gol de Aguirre, que es lo más curioso. Y entonces yo no descartaría a ninguno de los que están por abajo, porque ahora mismo yo creo que son tendencias. Si el Valladolid sigue al Getafe, yo creo que va a coger una moral tremenda, y aparte que los jugadores van a empezar a creer mucho más en lo que están haciendo, que eso ya se lo han creído, como digo yo, y bueno, vamos a ver, el Sporting lleva a las jornadas que no gana, el Racing está ahí tocando, tampoco sabe nada, y bueno, el Málaga evidentemente porque es el que más cerca nos pilla. Bueno, también tenemos al Tenerife, a ver qué pasa, es decir, que bueno, descartando al Jerez, que parece ser que va a bajar, o está a seguridad. Sí, el único un poco descartado. El único que está ahí en la cuerda floja. Yo de los demás no me tenía ninguno, después de vista aquí las experiencias con el Valladolid, yo no descartaría. Quizá habría que esperar a esta próxima jornada, que va a quedar muchas cosas muy claras, se va a saber lo que van a hacer Málaga y Sporting, si Tenerife pierde con el Racing, pues parece que el Tenerife también se queda y el Racing sale. Si gana el Málaga al Sporting y gana también el Tenerife al Racing, parece que se junta y mete también hasta el Almería con 38, que tiene que... Hay algunos que si pierden quedan descartados, que es el caso del Valladolid, yo creo que si pierde o Tenerife, y el resto, que a lo mejor tiene otra bala más, pero que es complicado, el que gane... ¿Tú lo ves claro que si pierde el Valladolid contra el Getafe queda ya descartado? Porque hay que hacer... Yo no sé si de 7 puntos no van a valer. No, no sé si van a valer 7 puntos. Entonces, ¿de dónde lo sacas? Van a estar muy justos 7 puntos. Entonces, ¿de dónde lo sacas? Si ya pierdes el primero, te estás jugando 9 puntos. Hombre, viene aquí el Racing, vas al Calderón, luego veremos el Barça si ya llega con la Liga ganada o perdida. Siguiente punto, si el Málaga no gana esta jornada, te pueden salvar. Siempre y cuando el Málaga no gane. Yo creo que donde sí queda tocado, como dice Gaby, es que si gana el Málaga y pierde el Valladolid, ahí yo creo que sí que está muy complicado. Pero si gana el Sporting en la Rosalera... O empatan. Sigue es igual, queda una jornada menos, pero quedas igual. Yo creo que en eso es lo que decías Santi, y lo que va a las dos cosas. Es decir, si el Málaga ya gana y tú pierdes, pues al Calderón es que vamos a ver. Ahora si ganas al Getafe, en el Calderón, bueno, pues puedes más o menos, yo que sé, hasta empatar. Y bueno, no sería malo, ¿no? Contra el Razi luego aquí veremos. Pero bueno, está complicado. Bueno, vamos a hacer una porra para ir terminando este primer programa de Telepucela. No solamente os pido el resultado del Valladolid, sino también que van a hacer los otros los que más le interesan. Empezamos por Gaby. Valladolid-Getafe. Uno. ¿Uno qué? No, no. Que va a ganar el Valladolid. Un uno, la porra, porra. Mójate. Resultado, 2-1. 2-1. Valladolid-Getafe, Santi. ¿Qué premio hay? Un jamón. A ver que siempre sortemos jamones. Un jamón que va a haber premios, quiero decir. Hay que decirlo. 2-0. 2-0. Yo creo que vamos a ganar 3-1. 3-1. O sea, los tres victorias, los tres optimistas. Por ejemplo, Málaga Sporting, Gaby. Hombre, una cosa es lo que… Aquí con un resultado de Quiniela. Mi deseo y otra cosa. Aquí nos vale un resultado de Quiniela 1x2. No vamos tampoco a apuntar tanto. 1-1. 1-1 había puesto ya la mano. Yo sé. 1-1 además, tal cual. Y el otro partido, el Tenerife-Racing. Creo que ahí gana el Tenerife. 1-0. Yo 1-2. Para el… Para el Racing. O sea, que tú ya das casi por salvado el Racing y al Tenerife muy, muy tocada. Y yo ya voy a poner un empateado. Vaya, o sea, que sería la cosa parecida. Y el Zaragoza que va a Coruña, que en el fondo el Zaragoza, no hemos hablado de él, tiene mejor calendario que nadie. Aunque tiene 34 puntos, no olvidemos. Bueno, y la trayectoria complicada también. Sí, sí, sí. Se le estropeó su azo y cuidado con el Tenerife. Es el que mejor calendario tiene, creo. Sí, sí, se enfrenta al Español, al Depor, equipos que se juegan ya. Equipos que no se juegan ya. Pero no descartes ya ninguno. No, no, no. El Depor tiene que ganar algún día también, ¿no? Y al final también hay maletines y historias. Hombre, que se hay. Que no creéis que el Español no se juega. Y hablaremos largo y tendido de partidos de la última jornada, que hay un Racing Sporting que puede haber mucho de qué hablar también. Porque es el único enfrentamiento entre equipos en la zona baja. Ese huele a hacer. Depende, yo creo, como le… lo que necesite cada uno de ellos, ¿no? Ahí están muy cerca y hay muchas vinculaciones. Van a necesitar un puntito cada uno. Pero bueno, esperemos que no haya que llegar a la última jornada y sufrir y estar pendiente de los transistores. Aunque todo indica que va a ser así. Tampoco sería mala señal, ¿eh? Llegar a la última jornada con opciones con transistores porque hay mal calendario. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta primera tertulia, este breve análisis que hacemos aquí a partir de ahora en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Telepucela. Cada semana estaremos aquí analizando un poco lo que da de sí la jornada y estos últimos partidos ligueros. Esperemos que podamos ir contando que el Pucela sale adelante y que sigue con vida de aquí al final de temporada. Gabriel Izquierdo, Gaby, muchas gracias por acompañarnos. También Santi Hidalgo, de la Fundación de la UMC y también, por supuesto, Raúl Zarzuela, del Real Valladolid y también profesor de la Universidad. Pues aquí lo dejamos, señores y señoras, muchas gracias por esta atención en este primer programa, en este debut de Telepucela. La próxima semana contaremos la diferencia que hay entre el Valladolid y ya los puestos de descenso, que eso sería bueno, querría decir que ya está fuera de la zona de la quema. Hasta luego, adiós.